Ahí estamos, ok, entonces, bienvenidos una vez más amigos y amigas, nos encontramos nuevamente ya aquí Compramos de lo que es víveres y verduras y así mismo va, dijimos de que le iban a hacer las entregas de las familias Entonces, aquí estamos con la primera familia y entonces, amigos, así es como nos recibe ella Muy contentos y muy felices al estarle acá brindando esta gran ayuda Ya que en esta ocasión va a ser dos bolsas, una de verduras y una de víveres Sí, amigos, buenas tardes, buen día, buenas noches, etcétera, se nos van a ver Entonces, estamos como siempre aquí apoyando, ayudando a estas personas que lo necesitan más Como siempre, dándole gracias a Dios en primer lugar Y a estas personas con buenos corazones, como este gran amigo, como lo es César Él dijo, hey Colón, mira, quiero ayudar a mi gente, quiero poner un gramito de arena también a ellos Entonces, les digo de que está bien, entonces le agradecemos ese buen corazón Y de allá pues nosotros empezamos a lo que es comprar Entonces, él prácticamente fue lo que mandó 100 dólares para hacer todo esto Entonces, lo que hicimos nosotros, la ingenieramos porque compramos un poco de verduras Y como lo ven, repollo, papa, cebolla y mis cosas, con ingredientes vas, y a la vez víveres Entonces, lo sortimos, repito, porque obviamente también tienen la necesidad de comer algo aparte de lo que es normal, ¿no, muchachos? Lo que ya es lo que vienen en tienda, ahora pusimos a pensar todos, ¿verdad? Que también sería bueno comprarles lo que es un poco lo que es las verduras Como lo que es, este, repollo, pepino, canahoria, tomate, whisky y lo que es este, ejote Para que también, también hay unos pilares ahí que ponen los calditos Ahí estamos, entonces, así es como empezamos a hacer las entregas de las bolsas de víveres Y así mismo una bolsa de verduras también, porque ya que decidimos hacer algo así O algo como que vamos a surtirlo más Y entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta entrega de las ayudas Entonces, estamos aquí con doña Kaylin, ¿va? Heidi Heidi, ok, entonces, este es el hogar de Doña Haylin Entonces, aquí también están los niños de ella, perdón Entonces, ya que eso va a ser de gran útil ¿Cuántos hijos tiene? Dos Dos hijos Dos Un varón y una hembra, no Cabal el parito Ok, entonces, así es como amigos Estamos por comenzar las entregas de las ayudas Y entonces, esperamos de igual forma ahí que nos acompañen ustedes también ahí De ver nuestros videos ahí para que se ponga más en ambiente Porque si no, entonces, solo nosotros como que no muy Entonces, así mismo también nos acompaña siempre nuestro amigo Carlos también ahí está Más conocido como Yoyo No, ahí estamos dando granito de arena Y si vos, pues entregando ahí las ayudas que mandó este cuate Y ahí lo vamos a seguir entregando Falta todavía Falta todavía Estamos empezando ahorita Falta varias familias todavía quieren entregar Y la verdad no es tan cerca Tenemos que andar todavía para allá y para acá Y cuesta porque las andamos todas, porque como una está aquí y el otro está adelante y así, entonces nos cuesta bastante movilizarnos. Sí, como son familias diferentes que en verdad lo necesitan, van a estar en diferentes lugares. Por eso es que nos cuesta un poco, porque traemos las bolsas y nosotros lo cuidamos, porque lo queremos entregar en bueno, ¿verdad? En buen estado. Porque así como las personas también les cuestan por ahí para mandar el dinero y nosotros lo entregamos, pues nosotros también nos queremos entregar con ese buen estado y con ese cariño a la familia, porque la verdad la familia de Albeni, nosotros aquí se acontentaron y al menos no sé si ella tiene alguna palabra. Vamos a ver, vamos a ver si tiene algo que decirle. Ella también ahí, no sé, tendrá algo que decirle. Yo le doy gracias a Dios que me estén ayudando un poco, que ya que mi marido está trabajando, viene aquí a las 9 de la noche. ¿También trabaja el bañal? Ella es la bananera. Ah, la bananera. Ajá. Aquí es donde vive usted, ¿no? Sí, aquí. Es humilde hogar, miren muchachos. Aquí es donde ella habita. Realmente. A ver, mira mismo, eh... Bueno, no sé, hay varios comentarios, muchachos, pero de igual forma, pues agradecemos este buen corazón y... Y ahí estamos, nosotros también poniendo lo mejor. Sí. Poniendo lo mejor de nosotros también ahí para... Para darles también a ustedes y a las personas también que... Ya que han sido muchas personas que han ayudado. Entonces, amigos, así es como nosotros también ayudamos en la forma de venirlas a entregar hasta su hogar, ¿verdad? Ya que hay personas que realmente lo necesitan y personas que agradecen bastante, ¿verdad? Dicen, gracias muchachos por venir a dejármelo hasta acá en mi hogar. Entonces, nosotros nos sentimos alegres, amotivados también a la vez, va para ayudarle a la gente que realmente lo necesita. No digamos en nuestra aldea porque somos como vecinos en cada lugar, cada hogar. Personas que tal vez nos conocen, nosotros las conocemos. Entonces, así es como hacemos llegar a su humilde hogar también. Y también ellos que también nos dan el chance ahí de venir a entregarle. Porque realmente a uno le alegra con tan siquiera una bolsa de esa. Porque realmente le quitan a uno un gran gasto encima, ¿verdad? Porque ahorita está caro todo lo que es la canasta básica. No digamos, el maíz sí, siempre no lo compramos porque ese está muy caro. Es más caro, entonces ahí se nos va todo. Y no solo eso van a utilizar, va porque realmente en otras familias... Bueno, en ella va solo dos hijos tiene. Sí, hemos llegado donde tienen hasta ocho, seis, cinco, así. Entonces, ya es un gran gasto, otra en donde invertir el dinero va mucho. Entonces, amigos, así es como nosotros también estamos nuevamente haciendo estos videos de las entregas, de las ayudas también. Y ahí agradeciendo a todas las personas que han ayudado siempre, han aportado en algo. Y de igual forma a las que nos han ayudado ahí, pues ahí se les agradece bastante también. Hay unas de que dicen, miren muchachos, yo no puedo colaborar en algo, pero en oración siempre tengo a esa familia o a ustedes o algo así. Pues gracias ahí una vez más a ustedes que siempre están ahí al pendiente de nosotros. Gracias por las oraciones ahí a todos nuestros amigos que oran ahí por nosotros, que donde quiera que andemos, que Dios nos cuide, ¿verdad? Pues como decían muchos ahí, oran por nosotros, que sí, porque nosotros a veces salimos los que son motos, a comprar los productos ya así, sea la nueva, u otros lugares, cuando vamos a hacer las entregas. Pues como dijo uno, siempre salimos con Dios, pero siempre hay cositas que a uno lo dificultan, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que nunca nos pase nada, que sigamos dándole sobra a cada familia que lleguemos a su casa, que se sientan muy felices a cada uno de ellos. Si. Pues ahí estamos ayudando, y a la vez pues agradeciendo a todos esos amigos también nuevos que acaban de llegar a nuestro canal Viva Guatemala, en verdad gracias por el apoyo. Ahí estamos nosotros también continuando, siempre subimos tres videos todos los días, me estaba dando cuenta y me comentaba una persona que no le cae la notificación problema que tenemos en YouTube sobre eso, pero... Tres videos diarios publicamos, uno a las 8 de la mañana, AM, el segundo a las 3 PM de la tarde, y el tercero hasta las 8 de la noche, entonces son tres videos diarios publicamos. Tres diarios. Y en verdad mil gracias a esta nueva persona que siempre los apoyan. Así es, ya que ahí también estaba diciendo ahí nuestro amigo Colón que son tres videos diarios que se están subiendo, entonces esperamos de igual forma a ustedes que ahí lo reproduzcan, ahí muchas compartanlo. Agradecemos también a esos amigos suscriptores que son nuevos en llegar a su hogar, entonces... Y así es como nosotros empezamos a entregar las ayudas de igual forma, verdad? Entonces, así es como doña, la doña ahí está muy contenta también, entonces... Ya que realmente esta es una gran ayuda, verdad? Porque no cualquiera o no nadie le va a venir a decir, o nadie va a venir a decir eso, porque... Como le decían, eso está bastante caro, entonces... Esperamos que le vaya a servir en algo, verdad? Porque no le vamos a decir que le va a servir en un año o algo así, pero algo es algo, va? Entonces... Así es, eh... No sé, tendrán algo que agregarle ahí muchas? Eh no, pues vamos a continuar, Uba. Ajá. Vamos a continuar pues llevando más y más y... Como siempre, si estas personas nos apoyan, nos ayudan, pues les agradecemos nosotros. Yo lo personal nos voy a encargar a hacer todo público. Hay personas que a veces no quieren que mencionemos su nombre, pues respetamos, va? Hay personas que está bien que mencionemos su nombre, pues excelente, va? Entonces, nosotros también respetamos la decisión del supervisor, va? Si. Y la verdad, pues nosotros nos motiva, pues nos motiva, pues ellos nos ayudan, nosotros ayudamos. Ah, pues nosotros no podemos lo económico, pero por medio de nuestras obras, pues podemos llevar eso. Muchas gracias. Así es. Ok, entonces, vamos a finalizar este video por acá. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes amigos que nos están viendo y nos vemos en un próximo video. Seguimos.